y pero aquí estamos una solnera que había aquí en georgia hace poco en la bus y césar bus y pico así y primera vez que veo con la solnera venden hasta barbecue en esta zona tiene con más de a ver si ahora cuando salga de grado bien la última bomba pero creo que vi que eran más de 200 200 y tanto por ciento cuarenta y pico creo esto viene de texas yo creo donde más veía esto yo antes cuando corría para texas los que son de allá me pueden corroborar a ver si ahora que adentro les grabo pero miren aquí nunca he visto esto en la solnera nunca comida de animal wow esto es increíble 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 nunca había estado en lugar tan grande como este pero solamente los refrigeradores cuántos hay y por allá que preparan comida dicen ahora que quiero los niños eso y ahora estamos grabando que creo que mira la a un museo si mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solamente los parqueos pareciera más grande con cualquier tronesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo manejamos? ¿Este grande o aquel chiquito? ¡Este! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres hacer, mamá? ¿Quieres hacer, mamá? ¿Quieres hacer? 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!